Hoy día estamos acá conformando una comisión técnica de igualdad de derechos y equidad de género en la región de Los Ríos. Quienes componen esta comisión son todos los encargados de género de todos los servicios y seremías de nuestra región. También tengo que mencionar y agradecer a todos los servicios dependientes, a nuestros colegas, seremis, a nuestro intendente Celso de Acejo por el apoyo y el compromiso que ha prestado durante el trayecto que hemos estado acá y vamos a estar en nuestro gobierno, que ha demostrado un compromiso desde el día que nosotros asumimos, conformando nosotros el 8 de junio una comisión política que es con las desigualdades que tenemos en la región, ¿cierto? El primer compromiso que se va a optar, hoy día están convocados más de 70 personas encargadas de género en la región, hoy día tenemos la primera tarea, el primer compromiso que se adquirió es poder hacer un levantamiento y un diagnóstico de sus carteras y sus servicios dependientes, donde van a tener que trabajar sobre las iniquidades que tengan, las brechas y las barreras que tengan en sus carteras. En base a eso es que podemos nosotros empezar a trabajar a nivel de gobierno con la agenda que ha podido lanzar nuestro presidente Sebastián Piñera, donde menciona una serie de medidas y conjunto con este diagnóstico que se han formado unas comisiones a nivel nacional, regional, tanto políticas como técnicas, vamos a poder comenzar a trabajar e implantar en la agenda que ha señalado nuestro presidente.